Ya, dejen un lugar para que corra, para que corra En brazo, en brazo Uno ¡Oh! ¡Micky! ¡Ey! ¡Mermelado! ¡Mermelado! ¡Ey! ¡Chocadra! ¡Eso! ¡Jajajaja! ¡Que saque diez puntos de una! ¡Cheese! ¡Jajajaja! ¡Emovido! ¡Oye! 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 ¡Uno asillo para mí! Y lo que reconectamos la verdad es que le queríamos hacer unos pequeños, unos pequeños cargos, una caja, una botella... ¡Aca! ¡Aca! ¡Besos! 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 Bueno, que realmente se pasó a aguantar a todos estos famosos como somos nosotros, no tan preocupados que no rompamos nada también porque eran el 3 del hombre. Así que muchas, muchas gracias por tu voluntad realmente. ¡Gracias! Y un saludo para ti también, chicos. ¡Besos días! ¡Eso! De parche! Parche, no arribas hay en la foto ahí. ¿Quieres te parche ahí? ¡Con sonido! ¡Con sonido! Con sonido! La patraca es el rojo. Es el rojo. Ya, buscame una concha. Este video va a ir a Youtube Oh, está todo a Youtube Este video va a ser más digno Va seco, va seco, va seco Oh, shit Hawk 2 No se ve nada No se ve nada Se ve la pelada Se ve la pelada, la luna Yo no puedo decir justo esto Lo que hace Te comprendo